Lina, pues espera que un primer grupo lo haga en las próximas horas y el segundo grupo el próximo viernes, de acuerdo con lo que ha dicho la embajadora de Colombia en Israel para nuestro sistema informativo. También nos contó cómo los aviones van a garantizar planes de vuelo que sean seguros tanto para aterrizar como para salir del aeropuerto de Tel Aviv. La trágica experiencia de cientos de turistas colombianos que estaban en Israel cuando empezó el ataque de Hamas hace 100 horas pareciera estar llegando a su fin con la misión humanitaria del gobierno colombiano. Dentro de ese grupo tenemos a personas mayores de cierta edad que hemos categorizado con problemas de salud, con alguna emergencia o un riesgo grande de algún estrés psicológico mayor, por ejemplo, y también a las familias con niños. Y a partir de ahí vamos depurando la lista. El primero de dos aviones Boeing 737 aterrizará en Lisboa, Portugal en los próximos minutos, donde hará una escala antes de desplazarse a Tel Aviv, ciudad israelí, donde la Cancillería colombiana ha atendido las solicitudes de los connacionales. El mismo vuelo deja a estas personas en Lisboa y allá embarcan en el segundo avión hacia Bogotá. Ese vuelo regresa a Tel Aviv y no les puedo decir la hora exacta o cómo lo vamos a hacer, pero allí vamos a embarcar al segundo grupo y eso va a ser también muy, muy pronto. Se estima que unos 1.200 colombianos están en territorio palestino. Casi que todos son residentes y aunque la embajada ha tratado de estar en contacto con ellos, no todos aplicarían para los vuelos humanitarios. Los turistas están en la lista de evacuación común y corriente con la prioridad que te acabo de decir y la salida va a ser posible porque tenemos las condiciones y los permisos para hacerlo. Por lo menos 12 latinoamericanos han perdido la vida en la oleada de violencia. 7 argentinos, 2 peruanos, 1 chileno, 1 brasilero y 1 colombiana. Gracias.